¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eita! ¡Oh, Cristian! No sabía que se iba a comer. Salió, salió, salió. ¡Eh, Paul! ¡Eh, Paul! ¡Eh, Paul! A todos había ojos en un plato. Sí, sí, ellos les hacen. ¡Ojalá que nunca te lleven los alemanes! ¿Viste como la gay? ¡Mía! ¡Rijipe! ¡Sale, sale! ¿Qué frase, Chenda? No, también. Gracias. No sé si me siento, no sé cómo voy a parar. ¿Cómo están tus rodillas? Sí, mira, mira. ¡Sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien, tío! ¡Uh! Sí, pero de repente flequían, pero... ¡Barre, barre, barre, barre! No me puedo quitar. ¿No te vuelan con el frío? Sí. Es que yo tengo... ¡Uuuh! Es que te dan, te dan nada especial, ¿o? Esa actitud es porque... Esa actitud es porque... No hay más. ¡Uuuh! 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 Por hablar, por estar hablando. Estos hablan más. Sí, parece que sí. Muy bien. Y hay una sola. ¿Qué culo tiene tu lugar? ¿Vale? ¿Mi empache? ¡Eh! ¡Mi empache! ¡Bien! ¡Salud! ¡Aquera, aquera! ¡Aquera! ¡No!